Hola, soy Sergio Corbacho y hoy estamos con Arianna. Empezaré con el Power Peptides Gel de DivaDeva para nutrir la piel y luego el producto Reverse. Estos dos productos prepararán la piel antes de aplicar la base de Fenty Beauty by Rihanna en número 220. Es llamada Soft Matte Longwear Foundation. Para estas dos etapas usé las brochas 180 de Matte y la número 7 de It Cosmetics. Esta última es una brocha doble para el rostro en su totalidad y el otro lado para corregir. El contour del rostro será en polvo compacto de Kevin O'Quinn. Este producto es llamado The Sculpting Power, el polvo escultor. El tono es medium y lo aplicaré con una brocha bastante grande. Los ojos serán maquillados en su totalidad con la barra Perfect Eyeshadow Pencil de Iman. El color es llamado Intrigue, Intriga. Aplicaré este color sin restricción a lo largo de todo el ojo para darle un brillo y una notoriedad sin exagerarlo. No estando contento con el color de la piel en todo el rostro, noto que la piel se puede emparejar, pero necesita más vida y aplicaré el blush número 82 Reflex de Chanel, en español Reflejo de la marca Chanel. Luego viene la aplicación del delineador y la máscara de pestañas en un color violeta intenso. Este producto de Raimi Cosmetics solucionó el trabajo. Incluye los dos productos en uno. Antes de haber aplicado el violeta, he aplicado una máscara de pestañas negra de Max Factor False Eyelash Effect. Este producto levantará las pestañas y las definirá antes de aplicar el producto violeta. ¡Gracias! 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 Para las cejas de Ariana, usaré la combinación de dos lápices. El número 3 de Yves Saint Laurent y Monsieur Big Brow de Lancome. Enfatizaré en el arco para crear ese efecto retro y no lo terminaré en el inicio y en el fin para darle un toque más moderno. Los labios serán enteramente cubiertos por el producto de NYX LSCL número 11. Es un labial mate en rojo clásico y me ayudaré con una brocha externa para poder definir los bordes que son bastante complicados a rellenar. ¡Gracias! 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 y de esta forma finalizamos el tutorial de Ariana es un tutorial inspirado en los años 40 pero con un toque muy moderno 2018 para siempre estar vigentes y no lucir retros